Oh-eh-oh-oh-oh, oh-eh-oh, oh-eh-oh Oh-eh-oh-oh-oh, oh-eh-oh Daniel Sol ¿Por qué tú mueves mi mundo? Sin ti yo no vivo un segundo Sin ti soy una goya en el mar Sin ti soy una estrella perdida en la inmensidad Tú llenas mi vida Sin ti mi amor ya no respira Sin ti la locura me embarga Sin ti llevo latiendo una herida en el alma En el alma Prefiero perderme en el desierto Y morir de sed A buscar en otros labios tu miel Yo prefiero olvidarme de mi nombre A borrar de mis recuerdos Lo bello de tus sentimientos Vivir sin ti No puedo es como jugar Con fuego y negar tu amor Porque tu mueves mi mundo Sin ti yo no vivo un segundo Sin ti soy una gota en el mar Sin ti soy una estrella perdida en la inmensidad Tu llenas mi vida Sin ti mi amor ya no respira Sin ti la locura me embarga Sin ti llevo latiendo una herida en el alma En el alma Mis manos se abandonan en tu cuerpo Mi frágil debilidad Se quiebra con tus besos No puedo renunciar a este sueño De recorrer tu piel De respirar tu aliento Vivir sin ti No puedo es como jugar Con fuego y negar tu amor Es como negar el sol Porque tu mueves mi mundo Sin ti yo no vivo un segundo Sin ti soy una gota en el mar Sin ti soy una estrella perdida en la inmensidad Tu llenas mi vida Sin ti mi amor ya no respira Sin ti la locura me embarga Sin ti llevo latiendo una herida en el alma En el alma Porque yo extraño el sonido de tu voz Porque yo extraño el sonido de tu voz Esa sorpresa que me alegra el corazón Tu belleza que me pinta un cielo azul Y esos ojos que enamoran con su luz Contigo me siento en un paraíso Mis ganas se vuelven locas Por tu cuerpo que me provoca Omar Galindo Porque tu mueves mi mundo Sin ti yo no vivo un segundo Sin ti soy una gota en el mar Sin ti soy una estrella perdida en la inmensidad Tu llenas mi vida Sin ti mi amor ya no respira Sin ti la locura me embarga Sin ti llevo latiendo una herida en el alma En el alma Tu llenas mi vida De amor, pasión y alegría Yo no puedo negar tu amor No, no Porque tu mueves mi mundo Que tu mueves mi mundo Y aún te pienso cada segundo Que tu mueves mi mundo Porque tu mueves mi mundo Y aún te pienso cada segundo Y aún te pienso cada segundo